Mi nombre es Gabriel Gerardo Bauer, alias Terry, para mis amigos. Bueno, no sé, tengo 32 años, canto desde que tengo noción, nunca estudié, nunca hice nada. No sé, amo la música, adoro cantar, es lo que me parece que me gusta hacer todo el tiempo. Y bueno, no sé, gracias. Y vos pagas el par de un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ven? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ven? Cuando la mentira es la verdad. No hay un punto, no hay un punto exacto. Te voy conmigo, siempre vuelvo a salir. Si estás oculta. No sabré quién eres. Y ahora sos chico. Vuelvo y se encuentro en breve. Si no. Mi parte insegura. No hay un punto, no hay un punto, no hay un punto, no hay un punto, no hay un punto. Un suave látigo, una premonición, te voy conllasa las manos. Un suave palpito, la clave íntima. Se va cayendo de mis labios Seduciendo sol a sol y viviendo más Menos restos De un amor Por un camino recto A la desesperación Manos Quieren mucho más La que el sol Que matan a una De ella Por la Manos Son los y nuestros manos Que la vista es donde ella Quieren mucho más Quieren mucho más Quieren mucho más